Estamos en el inicio del fin ¿Cómo vale? En serio Aparecían ángeles No se asusten humanos Que no se asusten Pero Parece que está una línea casi perfecta Hemos ido rodeados Pero no creo que esté lloviendo Es como que fuera un manto Creo que ahora sí va a estar difícil volarlo un rato No, sabiendo eso lo dejamos en casa Ok, bye Pero se ve lindo Siete de la noche Ya se siente ya lo que es verano Porque hasta ahora si fuera invierno A las siete ya está oscuro ya Y sigue medio Medio ready la cosa Se pasamos Sí, pero este no Ah, se nos va así Pasar, paso Oh, el edificio se ve como si estuviera Cubierto con un mantito ahí Están espectáculos Estaría bueno de grabar Tendrías que volarlo Lo más rápido que se pueda Para O para captar el momento Porque no creo que dure mucho Este fenómeno ¿Quieres que me quede un segundo acá? No, tenemos que llegar igual Quedará en nuestras minas Ah, y en tu teléfono Y en este video Pero eso, el papá tiene una mentalidad Uy, si se quita esta chata Eso, quiero ver el edificio Así Y oferta de zapatos Hasta donde se extiende, a ver Aprender que se extiende O sea, esto es lo que nos gusta Es lo que nos gusta Es lo que nos gusta Qué raro Mientras más nos acercamos Más pequeños a ese manto Claro, acá por ejemplo Ya está ya Medio despejado Ahí está con otro Está rara la nube Tío, soy un juego pelado Es un juego pelado Y yo pensé que un juego pelado Sería como Como algo malo Y era nuevo Era algo muy bueno